Hola Miguel, espero te encuentres muy bien. Te voy a contar un par de informaciones que me parecen muy relevantes desde la medición que hacemos en Canter. Y están asociadas a estas compras en plena cuarentena. Lo primero es que al inicio de la cuarentena, en las primeras cuatro semanas, las compras incrementaron de manera significativa. En un 20% crecieron las compras de consumo masivo en esa temporada. Obviamente asociado a esas grandes compras que hacían los hogares. En estas últimas dos semanas ya el hogar mexicano está comprando en hábitos mucho más normales, por lo tanto esas grandes compras ya se acabaron. Y lo segundo relevante tiene que ver con dónde compran. Obviamente el autoservicio fue de los grandes ganadores en esta temporada tomando muchas de esas grandes compras, pero el canal que más creció en este tiempo fue el e-commerce. Los hogares compradores en e-commerce se multiplicaron por cinco. Creció un 500% la cantidad de hogares compradores en esta plataforma. Claramente esto va a marcar una tendencia a futuro y después de la cuarentena seguramente seguirá siendo un canal absolutamente relevante para los hogares mexicanos.